Muy bien amigos, estamos de vuelta aquí en Infoanálisis, el doctor Jorge Eduardo Ritter, Olimpo Saez y el general Rubén Darío Paredes y este servidor Rubén Murgas. Empezamos con el doctor Ritter, ¿usted quiere opinar o quiere preguntar también aquí a los... Las dos cosas creo que lo puede decir. Yo lo que advierto es una contradicción, cuando se dice que los diputados no se dejen imponer o que los diputados no le impongan al presidente como condición para aprobar el llamamiento que ha hecho, que le quite, le quite y le quite los privilegios que ellos tienen. Bien, en otras palabras, lo que ha hecho el presidente al invocar el artículo 314, nadie le puede poner condiciones a nadie, o ellos dicen sí o dicen no. Los diputados, porque cuando una vez entra la constituyente, no hay límites para lo que ellos puedan aprobar. O sea, ni el presidente les puede decir, solo me hacen este tema, ni ellos pueden decir, no quiero que se toquen estos otros, cuando se invoca el artículo 314 de la constitución y se eligen los 60 constituyentes, ellos pueden hacer lo que quieran. Lo único que no pueden alterar son los periodos elegidos para ese periodo constitucional, pero del resto pueden meterse con absolutamente todos los poderes públicos, pueden declarar que Panamá es una monarquía, pueden declarar lo que quieran una vez estén instalados. Pero lo que sí es cierto es que para invocar el 314 tienen que contar con la asamblea. Es que de lo contrario, para no contar con la asamblea, tendría que haber recurrido a recoger 500 mil firmas y entonces ya la asamblea no tenía nada que ver, que es el 20% del padrón electoral que terminó el año pasado, en el año 2017. Entonces uno no puede tener lo mejor de los dos mundos. Si invocas el 314 y te vas por el lado de la asamblea, tienes que pedirle a la asamblea que lo autorice. La asamblea no puede condicionar, la asamblea tiene que decir sí o no, convoco o no convocamos o no convocamos a una asamblea constituyente. Si dice que sí convocamos, entonces se le tira la pelota al tribunal electoral. Si dice que no convocamos, nos quedamos con la constitución como está. Entonces estamos sí en una situación difícil, pero pareciera ser que la tendencia de las organizaciones de la sociedad civil, ya lo vimos ayer, tanto con APEDE como la Cámara de Comercio, más los partidos políticos mayoritarios, al menos en la asamblea, que son el PRD y Cambio Democrático, todos han sido unánimes, han sido en decir, este no es el momento para convocar a una asamblea constituyente. De manera que por más que pareciera que es urgente los cambios constitucionales, pareciera ser que también hay unanimidad en que es preferible no hacerlo. La Cámara de Comercio dice, nunca va a ser el mejor momento, yo siempre prefiero las dos asambleas. Las dos asambleas sí tienen el peligro de que la asamblea no se va a poner sus propias cortapisas. Pero lo que sí es cierto es que nadie, hasta ahora nadie está de acuerdo en la convocatoria en la asamblea constituyente, como lo dijo el presidente. Yo siempre he rechazado esos dos métodos. No, yo sé, a ti no te gusta el... A mí no me gusta porque... Un engaño. Un engaño, porque tú agarras una asamblea vencida, que ya sabes que muchos no se religieron. Digamos, esta asamblea, si lo hiciéramos en mayo, ya la mayoría no se religió y aceptan lo que sea. Y esa ha sido la realidad. Es un método infame que creo que el único país del mundo donde la tiene somos nosotros, doctor. Pero la verdad, bueno, eso no lo discutimos en otro programa, pero el sistema funcionaba. Ha funcionado, pero en contra. No, no, mira. Bueno, imaginémonos, en referéndum se aprobó, no se aprobó la eliminación de la fuerza pública. Y esas dos asambleas, una asamblea vencida, la aprobó. O sea, Endara utilizó su asamblea vencida, donde no salió... Que se fue sobre el soberano. Se fue sobre el soberano y se le quitó el poder al soberano. Pero incluyeron allí, y se incluyó ahí el título del canal, por ejemplo, que ha sido un instrumento importante para que el canal funcione bien. Pero que yo creo que debió ser... Yo sí quisiera decir algo de lo que dice Jorge Eduardo, que es muy importante, y rápidamente lo haré. Hay algo de... en su enfoque falta algo de realismo, cómo se mueven las corrientes entre los órganos del Estado. La asamblea no va a llegar como quien llega a la iglesia a decir sí o no. No, la asamblea va a tratar de persuadir a que esto no ocurra, las reformas y o si no decirle al presidente, te apoyamos por... si no te metes con nosotros. Porque no lo pueden decir. No, 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 pero no, no lo... Públicamente no, por favor, claro que no. Pero sí decirle a él, se lo aprobamos, digo, como ocurrió con las señoras estas, le mandaron toda clase de mensajes y él no aceptó, pues, ¿no? Bueno, y usted en el 83, ¿cómo logró el milagro general? Si no lo puede... Ya, ya, digo, eso es importante, ese punto. Sí. Pero tú sabes que, Andrés, sí tiene mucha razón, Jorge Eduardo, y te haré que el presidente no ha explicado bien su idea y da la impresión, por eso que algunos sectores de la sociedad no están de acuerdo con que este sea el momento, porque da la impresión que el presidente está demasiado precipitado y eso no es conveniente. Él sí puede convocarla, pero dejar que el tiempo, aún él no estando, sino él dejar el trillo, dejar el calendario de actividades, inclusive para lo que él logre hacer, más el próximo gobierno que termine de hacerlo con el referéndum, pero no pretender hacerlo todo ahora porque sería una imprudencia. Yo también estoy de acuerdo. ¿Y sería ser un ser protagónico en un evento que debemos ser protagónicos todos? En el 68, cuando convocamos a las reformas constitucionales, estaban los 505, la asamblea de los 505, y se oponían. Pero ya se había hecho un proyecto. Ellos se oponían y comenzamos a conversar con ellos y a tratar de convencerlos y finalmente iban cediendo, pero algunos eran muy reacios y nunca cedieron. No, estamos hablando del 83. El 83. Sí, sí, sí. Entonces tuvimos que ponerlo en pausa. Tuvimos que ponerlo en pausa y darle el desahogo, que es lo que está pasando hoy, el desahogo a la población que querían un cambio de la Constitución de 1972 que se calificaba como militarista y en efecto sí tenía algo de eso, o bastante de eso, ese es otro tema. Entonces, de la espriella sobre todo, fue el que más me convenció de que esta Constitución había que reformarla y hacerla más democrática. Entonces la asamblea se opuso a aquella, como se va a oponer esta, y tuvimos que pasar sobre ella y el resultado fue muy positivo. Y quitarle la parte legislativa a los... Bien. Ahora, doctor Ritter, ¿qué puede decir Olimpo? No, yo lo que quiero decir es a lo que decía Ritter y a lo que decía el general Paredes. Las fuerzas políticas negocian por arriba o por debajo. Bien. Con Constitución paralela, con la Constitución originaria o con la Constitución en dos periodos. Siempre hay negociación porque las fuerzas políticas, dependiendo de la ideología que tengan, tienen un esquema de lo que quieren para la Constitución. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. Imagínate que surja una fuerza política que dice que no queremos a los representantes con regimientos y que eso se va a acabar. Va a surgir el PRD diciendo no, 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 espérate, que este experimento es de nosotros. Ustedes no van a acabar con el PRD, con el sistema que Torrijos ideó y que le dio fuerza al PRD en todas las comunidades. y eso se va a negociar por debajo y se va a negociar por arriba. Entonces, pero pareciera que el sistema de representantes como que ya ha sido aceptado por todos los partidos. Sí, pareciera. Sí, sí, sí. Eso no. No, yo a lo que voy a... Lo que hay es que parar la creación de más corregimientos. De más, esto es una locura. Porque ya vamos por 700. Sí, esto es una locura. A lo que yo te quiero decir es que no estoy de acuerdo con Richter, porque las fuerzas políticas antes, durante y después van a negociar cualquier aspecto que ellos consideren importante. antes para la forma en que se va a convocar. Ellos quieren participar. ¿Cómo vamos a convocar para ver si sus fuerzas van a estar representadas en esa constituyente? Durante, van a negociar a ver cómo ellos logran influenciar para que los que salgan elegidos sean los de ellos mayoritariamente. Y después, en el desarrollo de la constitución, van a negociar con las fuerzas que estén elegidas. Así tú digas que eso es borrón y cuenta no y que vamos con todo, como dice Paredes. Que el presidente no va a qué. Que el presidente no va a opinar diciendo espérate en esto. Y que el PRD no va a decir espérate en esta parte yo no voy. Es lógico porque la constitución la van a hacer las fuerzas políticas del país. No solamente los partidos políticos, la fuerza económica. ¿Por qué la empresa privada no quiere ahora mismo una constituyente? Porque no sabe para dónde va. Tienen miedo. Tienen incertidumbre. ¿Y tú le tienes miedo a una constituyente? Yo no le tengo miedo ni a la constituyente paralela ni a la original. Además, yo no creo mucho en ese sistema y te voy a decir por qué. Porque la incertidumbre es escoger 60 diputados que tú no sabes de dónde van a salir y son los que te van a aprobar una constitución que va a reír la vida de la sociedad panameña. Entonces, yo esas cosas creo que son muy delicadas. Por eso, por eso, por eso, yo he venido afirmando, he venido afirmando que mientras las reglas no estén claras, un llamado a la constituyente es peligroso. Por ejemplo, si, peligroso, por ejemplo, mira esto que te voy a decir, si Varela viera llamado recién llegó al gobierno a una constituyente como lo había prometido, Varela pierde a la constituyente y ahí hubiera sido cambio democrático el que hubiera hecho la constitución. ¿Tú crees que eso era correcto? que nosotros le diéramos a cambio democrático el poder constituyente para que hiciera lo que le diera la gana a Martinelli. Por eso, no la podía hacer y yo estaba de acuerdo que no la hiciera. Era un error. Ahora tú me dices, esta de ahora también está muy precipitada, especialmente si Varela no sabe explicar lo que quiere. pero ¿por qué no arrancamos creando un proyecto primero? Bueno, ya hay un proyecto, ya hay un proyecto. fíjate. Un minuto antes de irnos al cambio general nada más. Vamos allá. Dígale. Esto, bueno, yo espero porque lo que te quiero decir tiene más... Vamos a un cambio y después volvemos el doctor Ritter va a contestarle también a Olimpo y el general. Adelante.